Cuando ustedes tienen este proyecto, lo importante es saber cuál es el objetivo. Cualquier palanca que pasemos aquí, cualquier inversión que haga, cualquier esfuerzo que salga de su bolsillo, es porque voy a entrar un peso para sacar dos. Pero el tema de yo entrar un peso y sacar dos es sacarlo como compás. Algo que me permita dormir, que no me robe el sueño, que me dé tranquilidad. Que sea algo parecido como pasa con el banco. Al banco yo le puse un peso y ellos todos los meses me guardan y me dan un 3%. Aquí lo que tiene que pasar es que si yo sé que el banco me va a dar un poquito, un 3%, que es muy poco, de qué manera yo hago una operación de apartamento aquí que me dé el doble, o el triple, o cuatro veces que me dé el banco. Y ahí voy por el camino como correcto. Ahora, entendiendo eso, tengo que entender por qué esos apartamentos se venden tan baratos. ¿Por qué no jala el negocio? ¿O por qué me dan tan poquitos rendimientos? Y es por un concepto que se llama miopía de valor. Antes, María, todos en algún momento hicimos un apartamento. Y yo le decía a José que le ponen tantas divisiones a los apartamentos que parecen un laberinto. Entonces, esta condición hace que el apartamento tenga paredes de más, tenga pasillos de más, tenga metros cuadrados de más, y aparte se sienta como que más pequeño. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que eso hace que el precio suba. Y por ende, la gente lo siente, un apartamento que tiene 100 metros, lo siente de 50 y lo ve más caro. Entonces, en la nueva forma de hacer tu apartamento, es donde vamos a través de un concepto abierto, vamos a eliminar esa división. Vamos a eliminar esos pasillos necesarios, eliminar esos metros cuadrados. Y vamos a alinear, ojo ahí, desde la parte de atrás hacia la parte de adelante, alinear los espacios que son diurnos, los diurnos principalmente. Cuando yo lo alineo, o sea, la comandor cocina, y hago que la proyección sea el balcón, ese espacio que va a ser ese apartamento de 100, se tiene que sentir como de 150. Para que ese cliente que me va a pagar, entra, y le decimos son 100 metros, y van a pensar, no, pero José se equivocó, porque esto parece de 150. Entonces, ahí pagan por lo que ellos entendieron, que ninguno de nosotros le decimos, ¿cuánto es un metro cúbico, un metro cuadrado? No saben lo que el razonamiento le dice. Entonces, para lograr eso es uniendo los espacios. Otra cosa, que en vez de tener una altura como esa, esa altura no funciona. Esa altura no funciona porque es la altura estándar. Esa altura es la que tiene, normalmente, de piso a techo, 250. Esa es la altura. Entonces, tenemos que jugar con la proporción. Si yo a José, por ejemplo, le pongo una mesa de ese tamaño, o le pongo una silla de ese tamaño, o una cama, José se ve inmenso. Porque el ser humano, por el tamaño que él entiende que ve la silla, y ve a José tan grande, pues lo va a ser inmenso. Lo que tiene que pasar aquí es lo mismo. En un espacio, departamento, no como ese, yo le voy a subir de 250, 3, 4, 5 líneas más de bloc, como hacen en las iglesias, sectos comerciales, en los cines, para que se perciba más grande. Al yo cambiar la percepción, el apartamento toma una miopía de valor, y lo que hace es que se sienten más cómodos pagando por lo mismo. Si yo analizo aquí, todas las casas que tengo, son casas como que muy importantes, muy grandes. Son casas que responden hace 30, 40, 50 años. Donde la familia, yo decía a José que era muy grande. Papá, mamá, 1, 2, 3, 4, 10 hijos. Sin embargo, el tiempo pasa, y la necesidad que tiene el mercado no es esa. Entonces esas casas que son muy grandes, o se alquilan muy barato, o no se alquilan, como pasó con ustedes, que les fue muy bien. Y eso tienen que aprovecharlo, y eso es así. Ahora, hoy por hoy, yo comienzo a buscar apartamentos, y como que no encuentro, hay ciertas categorías, dicho, de mercado de clientes que no han sido atendidas. Y ahí es donde yo cuento el oro, yo tengo que monopolizar. Y eso es un elemento que tengo que tener claro. Son los mismos metros. El tema es, en base a qué tipo de mercado le estamos comunicando para poder cobrar más, para poder ganar el banco. Por ejemplo, si yo tomo hoy, María, un dron, yo le decía a José, y lo volamos, y subimos 50 metros arriba, y el dron arriba nos tiene una foto. Y en esas fotos podemos ver todos los apartamentos como eso hay. Seguro que ninguno tiene una piscina en el techo. ¿Qué pasa con eso en el sitio? En el mío, en este, si yo quiero monopolizar el mercado, tengo que poner una piscina en el techo. Y lo demás, una piscina me costó 300 mil pesos. Una piscinita, 300 mil pesos. Sin embargo, no es que la piscina le pertenece a un apartamento. A los 10 apartamentos, a los 16 apartamentos, lo vamos a calcular. Pero por ese elemento, una mía un pie de valor. Si yo voy a ese edificio, y los rento o los compro, no tiene internet incluido. El sistema, tengo yo que independientemente de lo que hablamos, sacar el internet, tengo yo que independientemente sacar mi gas, tengo yo que tener una fachada muy tradicional, igual a todo lo que se ha hecho. Tengo que tener esas 10, 15, 20 aristas, que son escasas en la zona, que la voy a potenciar aquí. No se trata de tener un piso caro, ni se trata de tener una puerta. ¿Quién se tiene una foto en una puerta? Ah, no, una foto con mi puerta. ¿Qué pasa? No, una foto con mi piso. José, vengan a mi piso. No, ¿con qué se tiran fotos, María? Se tiran fotos con la fachada, se tiran fotos con la piscina, con la cocina, con elementos que a través de ellos, del ego, les sube la calidad de vida. La publican por Instagram. Entonces, eso es lo que está pasando. Pero si yo no tengo conciencia, ojo aquí, María, con las cosas que me llevan el negocio hacia adelante, los recursos de dinero, de personas de tiempo, los voy a orientar en el camino equivocado como ese, y normalmente no voy a ganar tanto. Voy a ganar muy poco. Pero cuando puedo entender lo que pasaba antes, y lo puedo cambiar, y hacerlo en esta fachada bien, pues normalmente voy a tener más certeza del lugar del objetivo, y puedo hacer una prospección. ¿Cuál es la prospección? Bueno, ese edificio lo hicieron, vamos a ver si se vende, vamos a ver si se alquila, no tiene que pasar aquí. La prospección es que antes de yo vender, antes de yo colocar un blog, yo tengo que venderlo en plano. Hacemos una gran valla aquí, María, se coloca el producto con las amenidades, y lo que estamos monopolizando aquí, y comenzamos la venta. Se van a dar cuenta, que por los mismos blogs ese, le van a sacar mucho más, porque estamos entendiendo la debilidad del entorno del mercado, y eso lo estamos potenciando dentro de aquí. De todo eso la compañía se encarga. Aquí en este video, que ustedes puedan tener conciencia, para que este terreno, que parece lodo, lo puedan convertir en un pequeño diamantico. Yo sé que José estuvimos hablando, y que uno no tiene todo el dinero, para desarrollar todo lo que se puede hacer aquí. 10, 16 apartamentos, uno no puede, lo vamos a calcular. Pero lo que uno sí puede, es tener conciencia del tamaño del negocio, en función de eso, que tanto yo puedo invertir en una etapa, o una segunda, primera, segunda etapa, para que el dinero se me multiplique como que rápido. Entonces meto uno, saco dos. Meto dos, saco cuatro. Meto cuatro, saco seis. Y ahí voy, hasta que un punto que ya no trabajo más. Entonces, si las utilidades, si los pasivos que tienen, no están dando rendimiento, en vez de yo pedir solo al banco, apretado, pues entonces yo lo vendo, y lo meto aquí.